Ay San Miguel, viene dominando, San Miguel te llamo y no me responde, ay mamá Ay San Miguel, viene dominando, oye San Miguel, yo te voy a llamar Ay San Miguel, viene dominando, oye San Miguel, yo te voy a llamar Ay San Miguel, viene dominando, San Miguel te llamo y no me responde mamá Ay San Miguel, viene dominando, ay con su espalda en alto, luminoso caldo Ay, San Miguel, viene dominando Ay, oye, lo venía, te voy a amar, ay, mamá Ay, San Miguel, viene dominando Ay, Miguel, de alta gracia, compañera mía, ay, mamá Ay, San Miguel, viene dominando Tú que me acompañas, noche y el día Ay, San Miguel, viene dominando Contre pa' regalto y no lo me doy, mamá Ay, San Miguel, viene dominando Ay, después yo venía, te voy a amar, mamá Ay, San Miguel, viene dominando Uy, oye, San Miguel, yo te voy a amar, ay, San Miguel, viene dominando Ay, con tu espada en alto, dominó lo malo, hay que amar Ay, San Miguel, viene dominando Cuanta buena muerte, yo te voy a amar, oh Ay, San Miguel, viene dominando Ay, después yo venía, te voy a amar, te voy a amar Ay, San Miguel, viene dominando Con tu espada en alto, dominó tu palo, ay, mamá Ay, está Miguel, viene dominando Ay, que si mi madre llora, déjela llorar, comandad Ay, está Miguel, viene dominando Ay, ¿por qué nadie te habla? Pega que está ahí, hermano Ay, está Miguel, viene dominando Oye, no me digas, yo te voy a mano Ay, está Miguel, viene dominando Ay, con tu espaleta, lo voy a mano Ay, está Miguel, viene dominando Ay, bendito sea Dios mío, te voy a mano a jugar Ay, está Miguel, viene dominando Ay, que si mi madre llora, yo te voy a mano a jugar Ay, está Miguel, viene dominando Ay, oye, está Miguel, yo te voy a mano a jugar Ay, está Miguel, viene dominando Con su espaleta, lo voy a mano a jugar Ay, está Miguel, viene dominando Ay, está Miguel, viene dominando Con su espaleta, lo voy a mano Ay San Miguel, viene dominando Que mi madre me dio que no me apuraré mamá Ay San Miguel, viene dominando Ay que poquita a tu acuello me ha costado a mamá Ay San Miguel, viene dominando Ay que le ponió a ver y el mío te voy jamando Ay San Miguel, viene dominando Que bendito sea Dios, yo te voy jamando Ay San Miguel, viene dominando El mío te ponió a ver y el mío me rompe tu mano en tu mano Ay, San Miguel, viene dominando El escorrió en el viejo y dame su mano Ay, San Miguel, viene dominando San Miguel le cagé yo y te voy a huelar Ay, San Miguel, viene dominando Y el escorrió en el viejo y me dame su mano Ay, San Miguel, viene dominando Oye, San Miguel, me dame su mano y me ponte Ay, San Miguel, viene dominando Bendito sea Dios está muy bien, te ayudo Ay, San Miguel, viene dominando Ay, oye, San Miguel, te voy a llamar a mi mamá Ay, San Miguel, viene dominando Y que con suerte va a llegar a tu vino, a tu palera Ay, San Miguel, viene dominando Ay, oye, San Miguel, yo te voy a llamar a mi mamá Ay, San Miguel, viene dominando Ay, oye, San Miguel, yo te voy a llamar a mi mamá Ay, San Miguel, viene dominando Bendito sea Dios, San Miguel, te llamo Ahí está Miguel, viene dominando Venga con su espalda y me va callando Ahí está Miguel, viene dominando Ay, oye, está Miguel, me voy llamando Ahí está Miguel, viene dominando